Hay muchos planes y mucha gente tiene el deseo de este 2022 irse para Estados Unidos y obviamente obtener su residencia. Vamos a hablar sobre este tema con la experta, la gurú, lo voy a dejar en gurú solamente, licenciada, la voy a llevar suave. Licenciada Cecilia Medina. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Usted siempre bien puesta, sí, siempre guida. Gracias, muchas gracias, Javier. Qué bueno tenerla por aquí. ¿Cómo la ha tratado este mes? El tránsito no ha colaborado, no ha colaborado para nada, pero después muy bien. Después bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Bien, usted me imagino que es de la que se va, voy a entrarme en el personaje de Nelson Javier. Usted se va para Europa en estos días. No, 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 este año no. Pero no porque usted no quiere. No, este año realmente no. Licenciada, ¿cuáles pueden ser los principales motivos para negar residencia? Gente que la está esperando, que se la han negado. ¿Qué pasa si se supone que mi esposa está allá, o mi hijo, o mi esposo, o la madre, o el padre, y me pidió y va todo en proceso? ¿Cuáles son los principales motivos para negar una residencia? Hay varios, pero aunque tú no lo creas, vamos a hablar aquí de los principales según las estadísticas. El primero es por el que tenía en una residencia haber tenido un matrimonio fraudulento. Un matrimonio fraudulento. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Quizás el matrimonio, una persona hizo una petición anterior, y quizás el matrimonio no era falso, daba la percepción porque quizás no tenían buenas pruebas. Sí, sí, por ejemplo, ahí para hacer el paréntesis, conozco de un caso que realmente estaban casados, bueno, de hecho yo fui el maestro de ceremonia de la boda, se casaron realmente, pero el hombre le llevaba unos cuantos años, como fuera de lo, quizás lo normal, y ellos la negaron y esperaron a que tuvieran hijos. Exacto. Y ahí entonces fue súper fácil. Mira lo que pasa, Javier, si está la percepción, a veces las personas antes de concluir, terminar o apelar el caso, que muchas veces conviene incluso hacer otra petición, a veces se divorcian. Entonces esa percepción se convierte en realidad. La gente me dice, es que era de verdad, mi matrimonio era de verdad, entonces están en un segundo matrimonio, pero no tienen ninguna prueba o no solucionaron el motivo por el que su caso quizás fue a proceso administrativo o fue negado. Yo le recomiendo a las personas. ¿Quién se recomienda? Que trate de concluir su caso, trate de concluirlo. Es decir, si por ejemplo, no necesariamente te tienes que quedar con una persona así, ya no funciona. Pero, pero, si usted fue a entrevista, le pidieron pruebas extra, trate de enviarla. Trate de enviar esas pruebas extra y luego entonces, porque usted misma cancela ese caso. Dice, no, mira, esto no va a continuar. Aunque usted no quiera, usted no vaya a seguir, no quiera irse, se separe de esa persona, pero hay que terminar. Exactamente. Concluye tu caso. Mire, estas son mis pruebas de que este matrimonio era verdadero. Ahora, yo no quiero seguir con este caso porque nuestra relación llegó a sufrir. Pero usted demostró, quizás con seguro en común, con fotos, con testigos, etcétera, pero la relación terminó. Concluya su caso, no lo deje en el aire. Aparte del seguro en común, de fotos, ¿qué más puede mostrar? Algún vínculo económico. Las mejores pruebas son aquellas que puede testificarlo una tercera persona o una institución cuando no hay hijos. Porque la mayor es hijo, pero si no hay hijos, una institución, una institución, ya sea un seguro en común, una cuenta en común, etcétera. Ah, ok, ok. Entonces, ese es el principal motivo. Otro motivo puede ser si la persona anteriormente tuvo alguna situación legal y fue acusado. Escuchen bien aquí, porque el haber tenido una situación legal no necesariamente te impide. Ahora, cuando tú fuiste ya acusado y no apelaste, y eso se quedó así, de tráfico de droga. Ok, específicamente. Específicamente tráfico de droga o fuiste reincidente en violencia de género. Ok, ok. Fuiste reincidente. Otra situación es si fuiste anteriormente acusado de trata de persona y recordemos aquí, que lo hemos dicho varias veces, que trata de persona puede ser si tú colaboraste, pagaste o diste documento y se puede comprobar que ayudaste a una persona a que esa persona viajara o hiciera un viaje falso, etcétera. O sea, si tú, hay pruebas contundentes. Hay pruebas, si se demuestra. Eres acusada de trata de persona. De trata de persona. Así de grave. Ok, o sea, que cuidado con esas ayudas de que, ah, mira, ven, no te preocupes que estos documentos, que se usaban mucho antes, usa el pasaporte de fulano. Pero incluso dar el dinero. Dar el dinero. Dar incluso el dinero para que una persona haga un... y se pueda comprobar. Sí, sí, claro. Y se pueda comprobar. Ese puede ser un motivo. Otro motivo puede ser, quedamos aquí, matrimonio, acusación de narcotráfico, trata de persona y también puede ser de terrorismo. Si una persona acusada de terrorismo, ya sea que actuó en contra de los Estados Unidos o incluso de su propio país. De su propio país también. Incluso de su propio país, lamentablemente es impedido. No juegan con eso. Exacto. Y van a llevar a un terrorista para allá. Es decir, su propia patria. Claro, imposible venir a otro. Vamos a ver las preguntas que tenemos a través de las redes sociales. Adelante, tenemos la primera. Hola, licenciada. Soy F2A. Me aprobaron los seis pasos hace siete días, pero a mi esposo le van a dar la ciudadanía en tres meses. Él va a cambiar de residente a ciudadano. ¿Cuándo me darían la cita ya como esposa de un ciudadano? Bien, en este caso realmente no hay una fecha o un tiempo establecido. Lo ideal sería ver el caso de manera particular, saber exactamente cuándo concluyeron y enviaron los demás documentos para así poder establecer. Pero generalmente después del último documento que se envió y se comprobó y te enviaron el correo de que el caso estaba completo, esa cita debe llegar a un estimado de 120 días. Licenciada, cuando una persona pide a su novio o novia para que se vaya y no se casan en el tiempo estipulado, son 90 días, ¿verdad? Estoy aprendiendo yo. No se casan en ese tiempo estando la novia allá. ¿Adivina qué? ¿Qué pasa? Se dañó. Este proceso se dañó. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué? La recomendación dos. Dos recomendaciones en este caso específico. Casarse, entonces, iniciar de cero un ajuste de estatus o una petición, que eso sería lo ideal, una petición. Salir y volver entonces a entrar con la visa adecuada, porque igual, si intenta hacer el ajuste de estatus, quedándose allá, le van a mandar la cita aquí, para que entonces entre ya con la visa de inmigrante. Ah, ok. Y otra puede ser que vengan, los dos, vengan aquí, se case y hacer entonces la petición. No, pero que no se casaron, se separaron y ya se rompió esa relación. No se puede devolverse, mira, la persona tiene que devolverse, tiene que venir, no se puede quedar y no puede hacer o arreglar sus documentos. Con otra persona, casarse con otra gente. Imposible. No se puede. Imposible. Ese es uno. Escuchen bien esto. Buena pregunta, Javier. Cuando una persona entra con una visa K-1, con una persona, vamos a suponer un ejemplo específico, con Juan. Juan hizo la petición para que esa persona entre con una visa K-1 y por cualquier motivo, esa relación, término, en Estados Unidos no puede ajustar el estatus. Si se enamoró de otro y ese es ciudadano y tienen muchísimas pruebas, no puede ajustar el estatus, por ejemplo, con Pedro. No. Esa persona no. Esa persona tiene que devolverse, salir y Pedro comenzar a hacer el proceso. Mira por qué, Javier. Cuando la persona, el novio o novia sale, no sale con una visa propia. Esa visa es del peticionario para que esa otra persona pueda salir. Por eso es imposible. Ok, ok. Tú puedes pedir 20 perdones, no lo hay porque tú no entraste con una visa propia. Lo mejor es salir e iniciar un nuevo proceso. Ya, ya, porque ni siquiera ni visa de paseo te dieron. Exacto. Ya entiendo, ya entiendo. Tenemos otra pregunta a través de las redes sociales. Dígame usted. Adelante. Saludos, licenciada. Soy F2A, pedida por mi esposo, que es residente. Yo tenía una cita programada para el 17 de marzo del 2020, pero por la pandemia fue cancelada. Hasta la fecha sigo esperando la nueva cita. ¿Qué puedo hacer? Bien, lamentablemente las citas que fueron canceladas se han ido retomando, por ahí algunas que no han llegado todavía. Ahora, en el tipo de visa que tienes, de solicitud que tienes, ya es un tiempo para que te llegue, que es esposa de un residente. Hay que hacer un reporte, hay que hacer un reporte para que esa cita pueda llegar, de actualizar correo, actualizar punto de contacto contigo para que esa cita pueda llegar. Bien, otra pregunta a través de las redes sociales. Buenas tardes, adelante. Cuéntanos, Mabel. Buenas tardes, licenciada. Mi madre nos pidió a mí y a mis hermanos en octubre del 2020. Ya todo está aprobado y todo pago, pero aún no nos llega la cita. ¿Qué podemos hacer? Bien, para ese tipo de categoría todavía, todavía no se han comenzado a enviar las citas. En ese caso, me imagino que le están llegando los correos de que un plazo de 60 días, de 120, etc. En ese caso, esperar, esperar y probablemente a principios del año que viene ya se vuelva a trabajar con ese tipo de categoría y envíen ya tu cita. Hay que cogerlo suave y disfrutar del frito de aquí. De hecho, siempre que le envían un plazo de tiempo para enviarle la cita, le dicen, no venda nada, no renuncie, no haga nada, hasta no obtener ya su residencia. Y cualquier situación que usted tenga, entonces visite y llame a la licenciada Cecilia Medina, que está en H, en el segundo piso. El módulo M14. El M14. Por cita. Por cita, por favor. 809-241-3363. Usted llama y la licenciada le busca la vuelta y obviamente con su experiencia, ella le da su visa. Digo, ella la manda. Gracias, licenciada. Gracias a ti. Bien, vamos a continuar con más del show de Nelson. Quédese ahí, que vamos a disfrutar de algo muy bueno, sabroso, que me encanta. En un momentito, quédese ahí, no se muevan. Gracias. 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 Gracias.